Bien, estamos de regreso a Deportes del Venezolano. Ayer se jugó una nueva fecha del sudamericano Sub-17 y en la Argentina derrotó al equipo de Bolivia. Ecuador hizo lo propio ante Chile. Un par de resultados del Grupo B que vamos a estar analizando en este momento, muchachos. Bueno, sí, Argentina vence por goleada. 4 a 1, lo lógico, ante su similar de Bolivia, un partido en el Grupo B. Lo comenzó ganando Bolivia y se prendieron las alarmas porque Brasil viene a despedir con Venezuela y todo el mundo dijo, algo está pasando. Claro, algo está pasando. Pero bueno, después el agua volvió a su cauce. Tomás Conici a los 31 minutos del primer tiempo. Pablo Ruiz a los 46 de la primera etapa y 47 de la segunda. Lucas Coyote, de 18 del segundo tiempo, anotaron los goles para Argentina. Y por Bolivia, Bruno Miranda a los 19 ponía a ganar al equipo altiplano, que como tú lo habías mencionado, ponía en preocupación y no fue sino hasta prácticamente 15 minutos después en la cual pues pudo Argentina empatar. Sí, Argentina que había comenzado perdiendo ante Ecuador en la primera fecha de este sudamericano sub-17. De allí también el temor cuando el equipo boliviano pica adelante. Entonces comienza el equipo argentino a pensar, bueno, nos ganó Ecuador, nos está ganando Bolivia. ¿Qué pasa? La preocupación de Miguel Ángel Leme, que es el entrenador de esta selección, por supuesto le dio resultados en la manera en que comenzó a mover sus piezas en este encuentro. Sí, en este caso se encienden las alarmas arrancando el encuentro, se va arriba a Bolivia y bueno, pero después como dice Luis, el equipo se recuperó y se lleva una victoria importante, cuatro goles por uno frente a la selección de Bolivia. Por su parte Ecuador gana 4-1 también ante Chile en este otro juego del mismo grupo. Y ya clasifica, ya Ecuador está prácticamente clasificado con las dos victorias que ha obtenido. Sí, es un encuentro en el que el equipo chileno necesitaba sumar para poder estar metido en la pelea, para no tener que pelear con el equipo argentino la posibilidad de avanzar al hexágono al final. Ayer entonces Ecuador le dio una cátedra en lo que está sucediendo en este sudamericano sub-17. Ecuador se apoyó en un par de goles de Naula y el primer tiempo se mostró bastante parejo, el 1-1 en el marcador así lo dijo. En el primer tiempo. En el primer tiempo solamente, exactamente. Después, bueno, el equipo ecuatoriano con ese mismo fútbol con el que ha estado en los mundiales últimamente, ese fútbol que en Sudamérica ha gustado muchísimo ahora de tener dos buenos carrileros, de correr muy bien por las bandas, de tocar rápido la bola. Como vemos en las imágenes, el equipo ecuatoriano ofensivamente está bastante bien. Y bueno, ya será el próximo jueves cuando Bolivia y Ecuador nuevamente nos enfrenten, mientras que Chile, que está sin puntos, está en el último lugar del grupo, se va a enfrentar a Uruguay, que pelea por la primera posición del grupo. Sí, para hoy estará la selección venezolana disputando un encuentro importante ante Colombia. Recordemos, Venezuela viene de ganarle a Brasil. Estas son las dos jornadas que estarán disputándose hoy en el sudamericano sub-17 de Paraguay. Venezuela ante Colombia y Paraguay, el equipo de la casa, ante la selección de Perú. Estos encuentros por el grupo A, que está marchando de la siguiente manera. Tenemos la tabla de clasificaciones. Paraguay, el dueño de la casa, con cuatro puntos, está en el primer lugar. Seguido de Brasil y Venezuela por el tema del golaveraje. Todos empatados con cuatro puntos. Colombia está a uno de este lote de tres que estarían clasificándose al hexagonal final. Por ello la importancia que tiene este encuentro hoy. Venezuela, de conseguir una victoria, asegura su presencia en el hexagonal final. Sí, o en tal caso un empate, creo que dependiendo de los otros resultados que se puedan dar, Venezuela podía pasar a la siguiente ronda. Por el grupo B tenemos a Ecuador, que está de líder, con seis puntos. Uruguay, empatado también con seis puntos. Argentina y Bolivia con tres. Y Chile, con dos derrotas, no ha obtenido puntos. Sí, ahora tiene que el equipo chileno, que va ante la selección de Argentina, obligatoriamente ganarle a la selección albiceleste. Ayer también hubo jornada de la Copa Libertadores de América. No le fue del todo bien al Deportivo Táchira. Tampoco lo hizo Racing, tampoco lo hizo Huracán. Muchos resultados, no digamos que sorpresivos, pero sí poco esperados. El equipo de Huracán, precisamente, empató con el Universitario de Sucre, de Bolivia. En un encuentro que terminó sin goles, y que por momentos la gente piensa, ¿cómo un equipo boliviano puede arrancar puntos a equipos argentinos en Copa Libertadores? Pues todo puede pasar. Después de ver la victoria de Venezuela ante Brasil en el Sub-17, después de ver lo que hizo ayer Racing, que más adelante vamos a analizarlo. El fútbol de hoy en día, todos los resultados son posibles. Sí, sin ir tan lejos, Venezuela le ganó a Argentina y jugando en su casa. En el Mundial, la eliminatoria pasada, existió. Y bueno, ya cualquier equipo pudiera ganarle a cualquier contrario. Vemos la Universidad de Sucre, cero, y Huracán de Argentina, cero. Importante para Huracán es sumar en Bolivia, ¿no? Porque sabemos que jugar en la altura de la paz no es nada fácil. Para el equipo argentino, sin duda alguna, es un punto valioso por tratarse de esto, de lograr vencer a la altura y que no te gane un equipo boliviano en su casa, que ya de por sí es bastante difícil con ese tema del oxígeno. Que por cierto, no sé si tuvieron la oportunidad de ver, hubo uno de los equipos, creo que fue River Plate de Argentina, que dijo que había utilizado Viagra para sus jugadores, para jugar en la altura por el tema del oxígeno. Este equipo, precisamente, Huracán, dijo que no, que ellos no se iban a atrever a eso, que ellos preferían aclimatarse como se ha venido haciendo a lo largo de la historia, como hacen algunos entrenadores, pero no quisieron experimentar con esta pastilla que no es precisamente para levantarle el oxígeno. Sin embargo, bueno, consiguió el punto al menos y sí, lo logró. No tiene nada malo no haberla usado. En otro encuentro, el palestino perdió ante el Montevideo Wander, se complica su clasificación, se complica el pase, así que el equipo de palestino, que vino de menos a más, terminó perdiendo por la mínima diferencia un gol por cero. Sí, este encuentro válido por el Grupo 5 de la Copa Libertadores 2015. El primer tiempo, dominio total del equipo uruguayo, y a los dos minutos, Darío Melo estuvo notable para tapar dos tiros a quemarropa, uno de ellos a Nicolás Albarracín, y posteriormente, el meta sacó al córner un potente surrazo de Gastón Rodríguez. Estaba el dominio del equipo uruguayo, por momentos, el equipo chileno, el palestino, fue, como dice Ale, de menos a más, comenzó a crecer en el partido, pero se lo hizo tarde. No le alcanzó el tiempo, no le alcanzó los 90 minutos para poder sumar ante el equipo de Wanderers de Montevideo. Y en otro resultado, el Deportivo Táchira lamentablemente vuelve a caer 5 goles por 2 ante el Guaraní. Un equipo Deportivo Táchira que, en los primeros 20 minutos, a pesar del primer gol que le hicieron, logró conquistar el empate a través del maestrico González, pero, sin embargo, a raíz de una jugada bastante confusa sobre un tiro penal que no existió y al minuto de haber marcado el 2 a 1 le marcan el tercero, pues, definitivamente, el ánimo del equipo se vino abajo y terminó perdiendo 5 goles por 2, 10 goles en dos partidos de Libertadores. Sí, en las dos derrotas ha sumado 10 goles. 10 goles. Claro, ayer en el Defensor del Chaco nuevamente, y creo que es un tema que la gente dirá que nos ponemos aburridos, pero el tema del arbitraje contra los equipos venezolanos en la Copa Libertadores sigue dejando mucho que desear. Ayer, nuevamente, el Deportivo Táchira está bien, le están haciendo 5 goles, pero cuando a ti te hacen un gol en el minuto 9, psicológicamente te afecta, porque está comenzando el partido, porque tienes que prácticamente plantearlo. Y, sin embargo, lo pudiste empatar. Exactamente, pero entonces lo empatas y yo te voy a pintar un penalti fantasma. Bien. Ahí te va a gasto. Después de ese penalti, cualquier cosa puede pasar. Está bien. Dile a los argentinos, tienes la bronca del penalti, te marcan. Claro, exactamente, eso te mata. Sí, sí, pero te puede perjudicar. Pero en los dos encuentros que se está hablando del arbitraje, que ha sido un mal arbitraje en contra de la selección del Deportivo Táchira, vamos, sí, con el fútbol venezolano, los dos han perdido 5 a 0 y 5 a 2. O sea, no quiere decir que por esa jugada el Táchira perdió. Sí, el otro resultado de la Copa Libertadores, tenemos que hacer una pequeña pausa. Antes de la pausa, el resultado, sorpresa de la jornada, el Sporting Cristal de Perú derrotó dos goles por uno al Racing de Avellaneda, el equipo argentino que venía barriendo en este grupo 8. Al regreso, vamos a ver qué pasó en ese encuentro. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Gracias por ver el video.